de la feria de las flores hay un delito que afecta seriamente la economía de quienes participan en las diferentes actividades, el cambiazo, los delincuentes aprovechan el descuido de las personas para cambiar las tarjetas bancarias y quedarse con el dinero de las cuentas. Aquí les contamos cómo prevenir ser una víctima más. Feria de Flores no sólo recibe turistas, según la Policía Nacional también llegan delincuentes de otras ciudades dispuestos a realizar actos delictivos. Entre los más comunes se encuentran robos y clonación de tarjetas. Va a haber mucha afluencia de público y los delincuentes pueden aprovechar, realizar cambiazos de tarjetas en los cajeros electrónicos de las entidades bancarias y así hurtar los dineros que tengan los mismos. La policía recomienda revisar minuciosamente los cajeros electrónicos al momento de hacer cualquier transacción, verificar que no tenga elementos extraños ni en el dispensador de dinero ni en la banda de lectura de la tarjeta. Marcar sus tarjetas personales antes de realizar una transacción, verificar quiénes son las personas que hay a sus alrededores. Sea precavido en estas festividades, salga liviano, preferiblemente no lleve bolsos a eventos donde haya multitud, así evita ser víctima del famoso cosquilleo.